Va, improviso, trape yo, para acabar a todos esos pinches mucosos Te creen y ven cholos, nada más por escuchar a sescan A mí no me importa que me escuche, tu pinche cagada Me vale verga, si no se la afletan conmigo Son unos pinches morros palos, da la neta Yo soy el pinche poderoso, por eso soy el pinche Che, mira wey, que yo ya cuantas veces les caí Y pon esta pinche rola, yo lo voy a, ey Tantas de infancia que se vive en mi barrio, putos Aquí en mi callejón la vivo, aquí adiós, aquí adiós Sentado improvisando y otra vez les improviso Aquí en mi cuarto, la neta, ustedes son unos morros paleta Nunca se la afletan conmigo, yo saco las pichas copetas Les llaman los balazos, aquí en mi barrio Yo sigo siendo un señalato, por andar tatuado Siempre que yo salgo, me cargo siempre Mi puto rosario, les digo, soy el pinche chamacito Que yo le di morir, yo enseño otros motivos Motivos, me enseño que entre las calles Por eso me dicen que soy el pinche domingo Así, me respeta el cabrón, aquí todos andamos Yo el pelón, yo no, porque yo soy un pinche Demonio del microfón, yo no me creo, porque ando pelón Estoy muy tranquilo, pero si me buscas el cabrón Desde el estado de México, sonando por todo el gato, cabrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!